breves del espectáculo ángel aguilar comparte fotos luciendo chongo de cebolla de inmediato crea tendencia hola les comento que ángel aguilar la princesa de la música mexicana se ha convertido en una gran estrella en el medio artístico y también una joven que crea tendencia en el mundo de la moda la intérprete de dime cómo quieres es una joven que constantemente se roba la atención principalmente a través de su cuenta de instagram donde suma casi 7 millones de seguidores entre los momentos que comparte de su vida diaria se encuentran sus looks tanto los que usa para sus presentaciones como los más casuales para el día a día recientemente ángel aguilar publicó una historia luciendo un chongo de cebolla que emula al que protagonizaba la moda en los años 90 este peinado ocasionó numerosas reacciones ya que los seguidores de la joven cantante están acostumbrados a verla llevar su cabello en un corte bob simétrico y perfectamente lacio por lo que no pudieron evitar manifestar sorpresa al verla lucir este chongo con la cara descubierta ángel aguilar tuvo la oportunidad de destacar su look y accesorios para el maquillaje optó por sus cejas arqueadas definidas delineado con sombras nude blush color turazno que contrastaba con sus labios color rosa nude delineados lo que daba efecto de mayor volumen en ellos en la parte de los accesorios la integrante de la dinastía aguilar optó por un collar de cuentas tipo perlas un anillo big size unos pequeños brazaletes y un reloj dorado un look totalmente básico que ángela eligió como los complementos perfectos para este chongo de cebolla con el que impulsó tendencia este chongo es un peinado que todos conocemos ya que es muy utilizado por lo fácil de hacerse existen diferentes estilos puede ser bajo alto ajustado o suave y es una opción ideal para múltiples ocasiones desde un evento importante hasta usarlo cuando las temperaturas son altas para mitigar la sensación de bochorno se llama así por la forma redonda que tiene en los años 90 era sumamente común verlo en la vida diaria y famosas como talía lo lucieron en más de una ocasión este peinado se popularizó en distintas situaciones actividades o profesiones razón por la que igualmente se le empezó a nombrar chongo de bailarina hoy casi 30 años después los chongos de cebolla están de regreso esta vez con más características o elementos para hacerlo aún más estilizado tales como brillos prendedores e incluso aplicaciones así como ángel aguilar lo demostró este peinado de los 90 será tendencia y ella como suele hacer ya se adelantó a darle un toque diferente a su imagen y bien qué opinas de cómo luce ángel aguilar con su chongo de cebolla escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal enviamos cariñosos saludos a clara cerverio lucila ordóñez nima aguilera elisabeth vázquez golden marta gonzález y jenny belén torres soy marco antonio velázquez hasta la próxima